¿Qué onda ese rebeo? ¡Hola familia! ¿Por qué siempre se me olvida? ¡Párate! ¡Hola familia! Vamos a hacer un video que me pidieron muchísimo Combinaciones extrañas que la gente ama Parte 2 Versión navideña 4 mil comentarios en el video pasado que les voy a dejar abajo de combinaciones extrañas y yo de que tenemos que hacer la parte 2 leí todos sus comentarios literalmente puse los más populares y los más extraños abajo también te voy a dejar todas las recetas navideñas que hemos hecho este año y los años pasados ¡Y familia! Acuérdate de seguirme en Instagram por aquí, por aquí, por aquí ¡Y vamos a empezar! Primera combinación extraña que la gente ama que vamos a probar Chetos con yogur de fresa No les puedo explicar cuántas personas me dijeron esto y yo de que ¿cómo? Primero, ¿cómo se les ocurrió? ¿En qué momento de su vida estaban comiendo yogur y papitas al mismo tiempo? Lo único que se me ocurre es en el lunch de la escuela Puede ser Pero lo vamos a probar Puede ser que esté bueno Hay gente que dijo que era yogur de durazno ¡Híjole! Pero a mí no me gusta el durazno Entonces dije Bueno Vamos a comprar yogur de fresa Chetos Chetos azules Chetos azules Chetos post ¡Ah! Yo amo estos chetos ¿Están listos? Una Dos Tres Cállate que está bueno ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Me traumé ¡Está buenísimo! ¿Cuándo hubieras esperado que un cheto estuviera rico con yogur de fresa? Me traumé Me gustó tanto como me gustaran los takis con maruchan Sabe a a yogur Los chetos como que no saben nomás le da un poquito de saladito Me trago ¿Me explicas? Por favor A la persona que me presentó esto en mi vida ¡Gracias! No lo puedo creer Lo tienen que probar Ya ¡Guau! Algo muy navideño de México son los tamales en todo el estado en todo el estado en todo el país los hacen súper diferentes y yo estoy platicando con ustedes y en muchos otros países se comen y está súper padre porque cada quien se los come súper diferente pero alguien me dijo tamales con Nutella y yo de que ¡Guau! lo vamos a probar definitivamente entonces ayer estuve buscando por muchas partes un tamalito de elote y le vamos a poner a ver vamos a embarrarlo así ¡Guau! 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 Nivel de extraño mil pero es que ahorita después de ese yogurt con chetos todo me puede sorprender vamos a ver una buena cantidad de Nutella buena cantidad ¿están listos? una dos tres no sé qué pensar interesante muy interesante está bueno ¿qué está pasando? ¡está bueno! sabe a Nutella sabe a elote pero como una combinación rica no te estoy diciendo que voy a empezar a comer mis tamales con un bote de Nutella al lado pero está rico ¡Guau! ¡Guau! ¡está pasando! pues ya saben familia tamales de elote con Nutella los deben de probar ¡ah! estoy muy traumada ¿cómo es que esto está bueno? bueno ya que estamos con todo esto de la Nutella pizza con Nutella y yo de que híjole 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 un triangulito ¿creen que voy a estar bueno esto? ok y con todo el espíritu navideño una dos tres este definitivamente no me gustó para nada bye 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 le tenía muchas esperanzas a este pero no 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 sabe como a el queso no se debería de mezclar nunca con Nutella no lo haga no lo haga palomitas con catsup y mayonesa yo soy de las que si les gusta la mayonesa no se lo pongo a todo pero me gusta y catsup las amo no sé cómo hacer esto si ponerle que combinarlas o qué onda pero pues yo creo que le voy a poner así como que a ver será así parece chamoy pero no no se engañen no es salsa es catsup o palomita que tenga de las dos una dos tres eso tenía demasiada mayonesa se me hace que lo estoy haciendo mal esperen ahí creo yo que es una mejor idea si combino en un platito mayonesa con catsup así y a una mezcla así entonces ahí va palomita con salsa de catsup y mayonesa mucho más buena si te gusta la catsup y la mayonesa probablemente te vayan a gustar estas palomitas muy probablemente digo yo no cambio mis palomitas así solazo con salsa no me voy a empezar a llevar al cine catsup y mayonesa pero están pasables fíjate wow sorprendida otra vez yo digo que esta combinación va a estar súper buena no se me hizo combinación tan tan extraña un sándwich con papitas estoy yo segura que hacía yo esto en la primaria o algo así aquí tenemos panecito y pues vamos a hacer un sándwich así en forma le voy a poner mayonesa mostaza wow jamón serri nadie así como que especificó unas papitas en especifico entonces les voy a poner rufles oh wow que tantos muchas tapadera vean esto tengo altas expectativas en ti una dos tres la combinación más deliciosa de la vida esto me recuerda a mi niñez con permiso bye cien bastantes personas me pusieron maruchan con mayonesa les voy a ser súper honesta este no se me antoja ni tantito como que no se me antoja nadita pero entiendo que puede estar muy delicioso todo me sorprende a estas alturas del video compre una maruchan porque no encontré maruchan maruchan compre una maruchan de carne mayonesa y entonces que se hará se revolverá te lo comerás así nomás de verdad de verdad cero se me antoja es una dos tres no sabe muchísimo mayonesa o sea si lo revuelves bien 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 y le pones poquito mayonesa está bien pero así como que sepa mayonesa no vaya como que se revuelve en la agüita y no 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 se me hace que esté rico este pero en cambio con taquis uff te lo recomiendo pero la maruchan con taquis cambia su vida la verdad yo me moría por probar esta combinación porque quien no ama la nieve del mcdonald's cremosita suavecita es perfecta esta combinación fue la más pedida de todas muchos 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 y es que las papas solas son hermosas son perfectas y deliciosas yo ya la he probado están de acuerdo todos hemos probado esta combinación en nuestras vidas porque todos hemos ido a mcdonald's y es deliciosa papita nieve es perfecta y no puedo explicarlo porque si no la has probado tienes que ir ahorita mismo al mcdonald's y comprarlo es perfecto es como saladito con helado de vainilla delicioso amor coca cola con nieve de vainilla también me lo pidieron muchísimo al parecer es una combinación muy popular esperen algo más común pero yo nunca lo he probado no creen que se me antoja mucho y este es con coca entonces nieve de vainilla coca vamos explota se hace espuma luego luego será que se come si ok siento que mi estómago va a estar como que estás haciendo quiero encontrar como coca donde está la coca que cosa tan más extraña esta es una consistencia que nunca había visto ok aquí va una dos tres no 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 nada 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 bye 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 a ver no oigan la coca agarra un sabor bien raro a ver a lo mejor mi soda está mala no la coca cola agarra un sabor como insaboro si eso tiene sentido y hace que esto sepa malísimo no puedo creer que a mí no me haya gustado algo que le gustaba tanto a gente qué triste sabe a medicina lo siento siento que defraudea toda la familia que le gusta el helado con coca cola y por último una de las combinaciones que más tenía ganas de probar digo no se me antoja pero quería probarla porque es espagueti con miel de maple el duende es una de mis películas navideñas favoritas y él come y desayuna y cena esto en toda la película y yo me moría por probarlo siento que desde chiquita lo había querido probar entonces hoy lo vamos a hacer espagueti miel de maple ¿qué es esto? ¿listos? hoy estamos como que probando combinaciones de mi niñez una porque le tengo que poner un poquito más ahí arriba una dos tres no para nada para nada para nada para nada sabe muchísimo a mí el maple y luego como con la consistencia del espagueti no, no está rico creo que la mini reveo estaría muy orgullosa en mí porque por fin probé el platillo de la película del duende familia espero que les haya gustado este video tanto como yo disfruté de hacer y probar sus combinaciones extrañas y probar sus combinaciones extrañas sorprendentemente están buenas esos chetos con yogur de fresa cambiaron mi vida por siempre entonces si me ven en la calle comiendo yogur de fresa no me juzguen están muy muy buenos espero que se hayan divertido muchísimo ¿quieren que hagamos la edición 3? déjame acá abajo tu combinación extraña te quiero muchísimo espero que estés pasando súper felices fiestas y nos vemos en el próximo video bye es que te lo juro el yogur con fresa y chetos azules está de corre y vea lo que es por unos así chau